¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su compa Jacir Morales, el Carpi Zurdo del Durango Capital Y como pueden ver, este es el mueble que voy a restaurar Este... Se fijan cómo está todo dañado Tiene... Me comentó la persona que es un nuevo cliente Ya le he hecho varios trabajos Y me dijo que si le podía restaurar este mueble Ya que fue cuando él nació Que ahí guardaban sus mantillas Y sus pañales Le digo, ¿cuántos años tiene? Y me dice, no, pues tengo 34 Le digo, no, pues está chavo Entonces Aquí se puede apreciar No me acerco tanto porque como tiene mucho Aumento la cámara Y no la puedo reajustar Pues ahí se ven todos esos dañados Todo lo que está ahí Está hecho de MDF De... Se me ve que es de... Pues es delgadito No sé si es de 2.5 o de 3 milímetros Los costados Y los cajones tienen este... De 9 milímetros Entonces lo que yo voy a hacer aquí Es que lo voy a dejar exactamente igual No le voy a cambiar nada Nada más le vamos a cambiar el puro color Todas esas manchonas que tiene Y hasta esos detalles de los perritos que tiene ahí O borregos, no sé qué son Pues se van a tapar, ¿verdad? No se va a ver nada Y a ver si podemos conseguir unas jaladeras Para el cajón segundo Pero lo vamos a restaurar Ahorita mismo vamos a... Aquí lo que hay que hacer Nada más hay que lijar Todo Lijar No vamos a quitar pintura ni nada Porque obviamente es primer Entonces... Este... Nada más si lo que voy a hacer Es que hay que rezanar Muy bien En estas partes Que van a ver aquí Como esto Esto es material prensado Esto Entonces... Y estos hoyos como de cigarros y eso Como ya el chavalito creció Y empezó a fumar O quién sabe Pero estos son colillas de cigarro Entonces todo esto Lo que vamos a hacer aquí Es que le vamos a poner Pasta automotiva Es de color azul Pero en este caso Pues no pasa nada Porque este va a ir Color chocolate negro Entonces Todo esto Hay que darle una lijada Y luego le damos con la pasta Y luego ya Hay que darle otra lijada Asentada Fondo Asentada Y el smart de la línea 1000 Vamos a ver si lo podemos terminar hoy Para entregarlo hoy mismo Entonces El procedimiento Casi todo No se los voy a ir grabando Para darle rápido Pero ya saben lo que vamos a hacer Y cada vez que hagamos algo Pues ahí les voy grabando Lo que vamos haciendo Para que si tú Te sale un jale De este... De este tipo Pues también lo sepas Cómo hacerlo, ¿no? Porque hay veces que miramos Un mueble muy dañado Y decimos, ¿no? Estos jales yo no los hago Oiga, pero tú aviéntate Como dice el buen Ernesto De Monterrey, Nuevo León Aviéntate a hacerlo No pasa nada Ganas experiencia Y ya sabrás Que otro mueble Lo puedes hacer fácil Entonces, mi raza Ahí estamos Y ahorita le subimos El contenido Y aquí, mi raza Como pueden ver Ya están quedando ahí Los cajones Ya se les dio una Lijada Nada más con una 150 Ya medio gastadona Se le puso aquí Resanador automotriz A todo esto Tiene aquí como una cejita Que era un diseño Nada más que nosotros Se lo quitamos Porque la mayoría De los cajones Pues están dañados Entonces Para que quede todo parejo Aquí también en este Ya le pusimos aquí Donde están los orificios De las quemadas de cigarro Y eso Le pusimos pasta automotiva Ya le pusimos Allí en todos lados Y ahorita Lo que estamos haciendo Es que Se está Apretando aquí Esto Fíjense bien De esta manera Pues yo la neta No me la sabía muy bien Porque yo Iba a meter unos tornillos Y ahorita aquí El buen Marcos Fíjense bien Como le va A ajustar aquí Le está poniendo Lo que es el resistol Ahí Que se le meta bien De los dos lados Porque estaba abierto Entonces camaradas Si tú no tienes prensas O algo así En tu taller Pues no importa Ingeniatelas Ingeniatelas Como tú crees que es Aquí Me imagino Que lo que va a hacer Marcos Es Con ese lazo Le va a meter aquí Yo creo que un barrote En medio Para irle dando vuelta ¿Cómo se le llama eso? Un torsal Un torsal Entonces Aprendemos algo nuevo Cada día Yo no me la sabía Yo nunca me lo hubiera imaginado Que eso iba a ser Y ahorita es lo que estoy viendo Ya lo iba a regañar Le iba a decir ¿Para qué le estás poniendo Ese lazo? Pero Me imaginé Que iba a hacer eso Entonces Ahí Para que junte Porque si está un poco Despegadito Donde le puso el resistol Entonces muchas de las maneras Pues no tenemos Las prensas o algo Y pues ahí Prácticamente Lo que se le va a hacer Es esto Ahí Un torsal Un torsal Un torsal Entonces es bueno Saber ese tipo de cosas Para uno que no tiene Las prensas Este ya está previamente Lijado Ya todo Ya Ya nomás ahí Hay que ajustarle Entonces vamos a ver Cómo le va a hacer Aquí el buen Para la cosa ¿No le metes un garrote En medio o así? Sí Nada más que primero Que empiece a apretar Para que ya con el garrote Empiece a ajustar Ok Entonces ahí Si queda trabado Los chingados Entonces ahí Como ven Ya está Juntando Miren Ya salió el resistol Arriba Ya mientras salga El resistol Ya quiere decir Que está Ajustando Miren A ver si no se revienta Mira Y ya Este mismo Pues se va a detener Con este Y ahí se le va a dejar Un ratito Se le limpia Nada más aquí El exceso de resistol Y se le va a dejar Ahí un ratito Para que seque Y ya después Una vez secando Pues listo ¿No? Yo creo que también Ahí vamos Este Este como está De este lado Así se le va a quedar Nada más le vamos a lijar Para quitarle esta pelucilla Y aquí a lo mejor Le ponemos pasta automotiva Para que quede todo parejo Y ya va a estar listo Para pintarse Previamente Entonces mi raza Ahí estamos Con esta cajonera Que la estamos restaurando Ya están los cajones listos Yo nada más Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a Vean este boquete Que está aquí Esta quebrada Y yo esto Todo esto Se lo voy a rellenar Con pasta automotiva Que queden parejos Y aquí también Le voy a ir Resanando poco a poco Entonces Ahí vamos Y así vamos Con el avance De el mueble Ya le pusimos Su fondo Y En los detalles Que no se ven Cuando uno está Lijando por primera vez Pues uno hace lo que puede Pero ya cuando aplicas El fondo De piroxilina Chocolate Prácticamente Resaltan Todas las interfecciones Entonces para eso Hay que poner Ready Mix Para que el Ready Mix Entre En todas estas Imperfecciones Que están aquí Lo de aquí Y lo de acá Allá están los cajones Ya están reparados También Y pues ya pusimos Nuestra cámara De Pintar Está haciendo un poco De aire Pero ya es así Como va quedando Este ya tiene Dos manos De fondo Ya está listo Para darle Lo que es Su acabado En esmalte Chocolate De la línea 1000 De la marca Doha Aquí pusimos Este piso Porque saben Muchos Mi taller Pues es de tierra Pero ya con ese Tarima Que pusimos ahí Pues ya No le va a entrar Polvo La parte de afuera Están los otros cajones Pero ya es así Como vamos Y ahorita voy a poner El acabado Dos manos Y lo que me gusta De ese acabado Del esmalte Pues es que Ahorita como en unas Hoy mismo lo comenzamos Y hoy mismo Lo podemos entregar Solo que yo lo voy a entregar Hasta mañana Porque De las Jaladeras Nos faltan dos Así como estas Jaladeras Entonces voy a buscar A ver si hay unas Iguales o parecidos Para poder entregarle Todo con las Jaladeras Que se ocupan Pero así es como va Ahorita ya les muestro El proceso ya Acabado Estamos Ok amigos Y así es como quedó La Restauración De este mueble Restauración Porque Pues nada más Se volvió a pintar Otra vez Nada más le cambiamos Lo que fueron Las jaladeras Porque no encontramos De las Que ya tenía Ya que son Muy antiguas Pero así es como se ve El mueble Hay algunos rayones Por ahí En los cajones Lo cual no se puede Lijar más Porque la tapa Es muy delgadita Es como de nueve Y aparte pues es Es madera ¿No? No se le pudo hacer Mucho pero Ya quedó mejor Que como estaba Y así es la restauración Como quedó De mueble Ya saben que Gracias por seguirme Y Saludazos De Durango Capital Jaciel Morales El Carpizurdo Le estamos Para su madre